El león, el zorro y el asno. Un asno y un zorro hicieron una sociedad y salieron a buscar comida juntos. No habían ido muy lejos cuando vieron a un león venir hacia ellos, lo cual los puso a temblar de miedo. Pero el zorro vio una forma de salvar su pellejo. Se acercó audazmente al león y le susurró al oído. Puedo ayudarte a atrapar al asno sin que te molestes en acecharlo, si prometes dejarme libre. El león aceptó el trato y el zorro regresó con su compañero, ingeniándoselas rápidamente para dirigirlo a una fosa oculta que algún cazador había dejado como trampa para animales salvajes y en la que lo hizo caer. Cuando el león vio que el asno estaba atrapado y no podría salir, fue hacia el zorro que dirigió su atención primero. Terminó con él rápidamente y luego, por puro gusto, procedió a devorar al asno. La traición a un amigo a menudo significa la ruina de uno mismo.